Los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores del Guaya se rechazan en el acuerdo ministerial que establece un nuevo despido de servidores públicos y de maestros. Según Hilario Beltrán, dirigente de la UNE, hasta ahora ya son miles a nivel nacional los docentes removidos de sus cargos. Los integrantes de la Unión Nacional de Educadores se reunieron en Asamblea en Guayaquil para pronunciarse frente al acuerdo ministerial que establece más despidos de servidores públicos y de maestros. Sepan ustedes compañeros que esta es parte de la receta del Fondo Monetario Internacional, donde le viene exigiendo al gobierno ecuatoriano que tiene que despedir a más de 100.000 servidores públicos. No podemos compañeros y compañeras dejar que soslayen nuestros puestos de trabajo. Pero los despidos de los trabajadores no es un tema de ahora, pues según Hilario Beltrán, dirigente de la UNE, son miles los docentes que han sido removidos de sus cargos. Son 400 maestros en la provincia de Guayaquil y al nivel nacional son 3.000 maestros que han destituido entre ellos muchos maestros con nombramientos, con nombramientos compañeros. El único que están de acuerdo es en la eliminación de los distritos de educación, que también plantea el documento. Por lo tanto hoy es importante entender que a las escuelas y los colegios debemos ir a plantear que se cumpla el acuerdo ministerial 030, donde plantea que los maestros podemos elegir a dos delegados de la terna, compañeros, para que reemplacen a esta gente que está encargada. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.